¡Muy buenas! Esto es PuroCiclismo. Seguimos pedaleando y llegamos a esta cuarta etapa de este Tour de Francia 2020. Primera jornada realmente de montaña con ese final en alto, como vemos, 160 kilómetros y medio, acabando en ese puerto de primera categoría donde esperamos una gran batalla entre los favoritos a ganar la clasificación general. Y se iba a formar la fuga de salida, que ya hablaremos de este tema más adelante, ¿no? Como siempre se forma esa fuga y no hay ninguna oposición, pero bueno, se formaba con 6 hombres. Alexis Villelmoz, Nils Polit, Neyland, el austríaco, Burgadou, el hombre del Direct Energy, Thys Benot, el belga, y Quentin Parcher. Iban a tener una ventaja máxima de 4 minutos. Y el gran favorito entre las fugadas, Benot, que se iba a ir al suelo, como vemos, esta caída que parecía realmente dura, pero que finalmente no se hizo nada en el corredor del Sunweb. En el pelotón controlaba muy bien los hombres de Julian Alaphilippe, los hombres de Cerno Quick Step, que ponían un ritmo muy duro para mantener la fuga muy controlada. Y el último superviviente en esa fuga, Neyland, el hombre del Israel, que iba a ser cazado justo antes de esa subida final. Llegaba el momento de Gulban Aerti del Jumbo Bisma. Espectacular el ritmo que puso el corredor, verga, reventando así el grupo y dejándolo en muy pocas unidades. Perfecto el trabajo del Jumbo en esos últimos kilómetros, que dejaba en bandeja de plata la victoria de un Primo Roglic, que no la iba a desaprovechar, eh. Vemos el ataque de Guillem Martín y un Primo Roglic que responde en primera persona. Espectacular y al final iba a dar ese último coletazo final. Previsible etapa y previsible victoria de Primo Roglic. Una más para el Jumbo Bisma. Segunda posición para Pogacar, que también hizo un gran sprint. Tercero el francés Guillem Martín, que se le está viendo con muy buenas piernas este año. Y un gran Nairo Quintana, que no era el terreno precisamente que le venía bien al colombiano y se metió en esa cuarta posición. Julio Lafilipe, el líder de este Tour de Francia hasta el momento. Quinta posición para él. El damnificado de la jornada, Richard Carapaz, que perdía más de 25 segundos. Y bueno, yo creo que lo tenía bastante claro, que Richard no viene a luchar por el Tour de Francia, sino a ayudar a Egan Bernal a ganarlo. Clasificación general. Julian Alaphilippe, que sigue líder. Adam Yates, que está a 4 segunditos. Primo Roglic a 7. Pogacar a 11. Guillem Martín a 13 en esa quinta posición. Y el resto de favoritos siguen a 17 segundos. Egan Bernal, Domolén, Chávez, Quintana y Miguel Ángel López, que cierra esa décima posición. Y vemos ya la jornada del día de mañana, 183 kilómetros. Pues bueno, en principio perfecta para los embaladores, para los hombres más rápidos. Es verdad que acaban esa subida, pero bueno, yo creo que puede ser una buena opción de nuevo para Caleb Iwan, el australiano, sino también Sam Bennett, que es un hombre que pasa bastante bien la montaña. Veremos si también Peter Sagan se puede meter en ese sprint y en esa lucha por el Mayotte Verde, que está muy ajustada. Y bueno, ¿qué decir de la etapa de hoy? Para mí, pues, no sé, me ha dejado un poco vacío, ¿no? La verdad que aburridísima la etapa, hay que decirlo, no hay que ocultarlo. Era lo que todo el mundo pensaba que iba a ocurrir, victoria de Primoz Roglic, sin muchos cambios en la clasificación general, sin meterse demasiado tiempo. Todos los que visteis el resumen de ayer lo dije, que era lo que iba a ocurrir y así fue. Y cuando el ciclismo se vuelve imprevisible, pues se vuelve, lógicamente, muy aburrido, ¿no? No pasó nada durante toda la jornada, salvo el sprint final. No sé, yo creo que algo tiene que cambiar, sobre todo quiero que escuchéis la reflexión que hace Mikel Landa, que estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Es justamente después de acabar la etapa y luego seguimos comentando. En general, las sensaciones de todos no son muy brillantes, ¿no? Porque si no, seguro que alguno más lo hubiese probado hoy. Pero también es cierto que queda mucho tour, todos estamos mirando la última semana, macizo central va a ser duro y pues llevar la responsabilidad de la carrera, ¿no? En ese tramo, pues puedes gastar mucho a un equipo. Al final ha sido Roglic que ha atacado, pero nada, 100 metros. Sí, bueno, lo suficiente, ¿no? Para llevarse la etapa, la bonificación de meta y pues no sé si se habrá puesto líder, pero... Pero bueno, lo suficiente, ¿no? Así es el ciclismo ahora. Pues como decía Mikel, seguro que lo habéis escuchado, estamos esperando a la tercera semana. Bueno, pues esas frases que a mí me dejan realmente frío, ¿no? Porque no hace tanto que teníamos unas batallas increíbles de Alberto Contador, que era un hombre que siempre iba al ataque. Mikel Landa no es que sea dudoso a la hora de ser un ciclista ofensivo, ¿no? Pero sí que es verdad que es cuando ya no le queda de otra. No se vive el ciclismo como se vivía antes con ese tipo de ataques. Siempre es verdad que las primeras etapas del tour pueden ser un poco más de otra manera. Pero no sé, pues igual hay que poner una contrarreloj antes al final que tanto nos quejamos para que haya diferencias y que ya haya movimiento en los primeros días de montaña, ¿no? A mí la verdad que me deja muy frío pues este tipo de etapas y esperemos que se dé la vuelta. Esto en las grandes jornadas que vamos a vivir, espero, en las próximas etapas de este Tour de Francia 2020. Y nada, con esta reflexión lo dejamos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Seguir apoyando al canal que lo estáis haciendo de una forma maravillosa. Muchas gracias a todos. Y nos vemos mañana con esa quinta etapa de este Tour de Francia. Hasta mañana. 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 Gracias por ver el video